Suárez para Gigliotti, Gigliotti para Castro, Castro para Gigliotti A correr por izquierda el Puba pide, Suárez por el medio Vino para Lucho de primera Golazo Nacional, Nacional, Nacional Un luchador, Suárez Gol De Nacional, Luis Alberto Luis Alberto Suárez Lucho, 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 lucho El luchador Suárez en el primer palo Esperó el centro, que viene desde la izquierda Remata con piernas hordas precisamente a Gigliotti El que le metió al medio Y apareció Suárez en la postprimería del partido Cuando Nacional no podía encontrar el gol de la noche Cuando Nacional no podía encontrar el gol Que le diera el solitario a la punta del campeonato de la azura ¿Quién va a aparecer si no es Suárez? Apareció en el momento caliente Hirviendo del partido Para poner la pelota en el posto derecho Del arco de Amsterdam, uno para Nacional Cero para Albion Luis, el luchador, Suárez El autor de gol Golazo De Cololo Tenía que aparecer Para esto lo fueron a buscar Para esto los hinchas venen a verlo Era el momento más complicado de Nacional Donde nadie tomaba la responsabilidad Pero apareció Suárez Para definir a los Suárez No está jugando a los Suárez Se está cuidando Sí, está jugando a media máquina Capa que también Pero cuando tiene una así en el área La aprovecha Y marca un gol a los Suárez En la zona Suárez En el lugar Suárez En lo que usted quiera Pero cuando Nacional no encontraba Llegó Suárez En un momento archi complicado Cuando la hora, el reloj Los minutos, los segundos Volaban, se esfumaban En un Nacional que se volvía casi anárquico Apareció Gigliotti Con mucho, pero mucho realmente Para organizar Y meter un pase al medio Fantástico Suárez El goleador de toda la vida Le venía para la zurda Arqueó un poquito el cuerpo Sacó la volea Y ya salió gritando el gol Suárez Aparece Y Nacional Se mete en la punta En exclusiva del clausura Fútbol por Carve